Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, Compromís también tuvo esta reunión con las cámaras de comercio, con las organizaciones empresariales. Y por eso, cuando he oído las palabras del señor Flores, diciendo que la comunidad autónoma valenciana no está tan mal, pues pregúnteselo usted a las cámaras de comercio, pregúnteselo usted a las organizaciones empresariales. 34.000 millones de deuda y usted sigue empeñándose en vender una realidad que no existe. Mañana se aprobarán definitivamente los presupuestos generales para 2015. Unos presupuestos en que consagran nuevamente que los valencianos tendremos 89 euros menos por habitante de inversión que la media estatal. 439 millones menos. Si a eso sumamos los tres presupuestos anteriores del Partido Popular que nos iba a salvar de la discriminación cuando llegara al poder, pues, en fin, 94 euros menos en el 2014, 70 menos en el 2013 y en el 2012, 51 por debajo. Esa es la manera en la que el Partido Popular nos salva. Vamos a ver, pero no solo el Partido Popular. La misma PNL del Partido Socialista dice que si consideramos el rato de inversión habitante en los últimos 15 años en todos ellos ha sido claramente insuficiente y por debajo de la media. Es decir, en estos 15 años tenemos que recordar que ha habido dos legislaturas en que el Partido Socialista gobernó en Madrid y también la inversión por habitante ha sido inferior a la media en los últimos 15 años. Por eso, desde hace tres años, en los últimos cuatro presupuestos, Compromís ha presentado enmiendas a los presupuestos generales del Estado. En el año 2015, por valor de 900 millones. Y hemos hecho enmiendas desde hace ya mucho tiempo por el corredor mediterráneo, por la conexión Segundo Zaragoza, por las conexiones con los puertos, con los aeropuertos y con las ciudades turísticas, por las plataformas intermodales o por el famoso tren de la costa. Por eso, cuando oigo al señor Flores decir que la Generalitat está trabajando muchos años en esto y después de estar gobernando 20 años todo esto está sin hacer, no sé si querrán 20 años más para hacer alguna de estas cosas que en 20 años no han tenido suficiente tiempo para hacerlo. Desde Compromís estamos reclamando desde hace mucho tiempo inversiones equivalentes al peso poblacional o al peso por Producto Interior Bruto. Y, por tanto, acabo, decía un paisano mío, Joan Fuster, que soy nacionalista en la medida en que me obligan a serlo. Soy valencianista en la medida en que ustedes, el Partido Popular y muchas veces el Partido Socialista me obligan a serlo. Muchas gracias.